Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo Tu boca y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dar Como yo la doy por vos Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a vos mil veces Puede ser mi salvación Si supieras La locura que llevo Que me quiere y me mata por dentro Y que mata Mira que al final Lo que importa es que Te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Si pudiera ser tu héroe Ay, déjame tocarte Quiero acariciarte Quiero acariciarte Que salvarte a vos mil veces Puedes ser tu héroe Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu héroe Que salvarte a vos mil veces Que salvarte a vos mil veces Puedes ser tu héroe Puedes ser tu héroe Quiero 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 ser tu héroe La locura que sea tu héroe Quiero ser tu héroe